A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a dormir A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a dormir A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz Gracias por ver el video. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir. A dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor. A dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Para que duermas en paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Gracias por ver el video. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Música 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 A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir en mi Mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir mi bebito A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a dormir A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van a dormir A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, a dormir mi bebito, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, a dormir mi bebito, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. ¡Gracias por ver el video! A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebito, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor.